Hola a todos y a todas, buenas tardes. Espero que estéis disfrutando de este puente maravilloso que nos da unos pequeños días de descanso y yo en esta ocasión la verdad es que he descansado trabajando, pero trabajando porque es un disfrute el tema que vamos a ver hoy y la verdad es que he pasado unas horas maravillosas buscando imágenes, buscando fotos para que podáis disfrutar y apasionaros con un tema tan bonito como el que hoy nos convoca y que espero que realmente os pueda resultar inspirador y también pues aclarar muchas de las dudas que me habéis ido preguntando sobre esa misteriosa pareja que fueron Dante y Beatriz. Vamos a ver el tema de hoy que efectivamente está dedicado a una de las parejas más célebres de la historia y una pareja que en realidad pues no fue tal, una pareja misteriosa de la que hemos oído hablar con mucha frecuencia según me habéis comentado pero que no sabéis muy bien si es que fueron amantes y ella murió joven, no sabéis, otros os han dicho que en realidad Beatriz no existe y había muchas dudas y muchas inquietudes y entonces bueno pues preguntarme a mí por esto casi es un delito porque sabéis que es uno de los temas que me fascina desde hace muchísimos años y entonces pues he preparado un relato un poco emulando a aquellos grandes poetas tratando de hilar toda la historia que une el destino de Dante y Beatriz para que podáis entender un poquito toda la secuencia y también aprovechar para que tengáis un impacto muy importante para que veáis el impacto tan importante perdón que ha tenido el tema en la historia del arte así que esta es la sesión de hoy espero que la disfrutéis vamos allá antes como siempre permitidme que os presente mi canal mi canal de cultura y humanidades que es bastante reciente estoy todavía subiendo muchos vídeos y conferencias pero tenéis ya bastantes temas disponibles sobre literatura sobre historia los que son de viajes en no son necesariamente para que vayáis al viaje son charlas que también podéis disfrutar para pasear por esas ciudades o por esos lugares que presento en esas conferencias así que os animo a conocer el canal os animo a que si os gusta darle like para que me apoyéis también un poquito con la difusión y así pues vamos llevando la cultura el arte la literatura a más y más gente vamos con el tema de hoy Dante y Beatriz existió Beatriz esa es la única pregunta porque todos tenemos claro que Dante sí existió que Dante es un poeta que vivió entre finales del trechento y principios perdón entre finales del ochento y principios del trechento y no hay ningún misterio al respecto no es un hecho constatado histórico pero Beatriz no es tan fácil no es tan fácil ahora veremos si realmente detrás de Beatriz se esconde una mujer o hay algo más porque ha trascendido de esta manera y porque sigue fascinando siglo tras siglo tras siglo a lectores, a artistas, a poetas, porque sigue creándonos este misterio que hace que más allá de todo lo que podamos racionalmente explicar sobre Dante y Beatriz siempre quede ultérrimamente un algo más que estamos seguros que se nos escapa bueno vamos a ver si soy capaz de conduciros por todo el recorrido para que vosotros mismos también os hagáis una idea porque si bueno si Dante no quiso decir claramente si existió o no existió Beatriz pues yo no voy a ser quien lo quien desvele nada entonces bueno yo os voy a ir un poco guiando por cómo surge toda la historia de Dante y Beatriz y también os invito a que dejéis un poco que el arte, tanto el arte de la literatura, de la palabra como las artes plásticas que sobre todo pues voy a traer mucho de lo que es pintura algunas esculturas también o vitrales como en este caso pero tenéis que también dejar un poquito que la intuición haga su trabajo el arte no quiere revelarlo todo a la razón, a la lógica y encasillarlo esta es justamente la magia de la poesía no solo me refiero a la poesía en cuanto a logos, en cuanto a palabra sino también la poesía pictórica hay que dejar la puerta abierta a que una parte de estas verdades que ocultan estos textos que tienen tanta fuerza como para resistir el paso de los siglos nos cuenten a cada uno de nosotros su propia verdad pero bueno yo voy a ayudaros un poquito guiándoos a través de la historia de Dante y Beatriz bueno aquí tenemos a nuestro querido poeta laureado, el poeta supremo que también muy pronto trataré de subir una charla al canal con su biografía para que lo comprendáis un poquito mejor Dante es uno de los grandes poetas toscanos o en general hoy ya podemos decir italianos que van a ser mucho más que simples literatos como lo son la mayor parte de todos los poetas los poetas son los que cambian el mundo los poetas son los que crean nuevas verdades o nuevas realidades y un poco también tienen algo de visionarios en este caso Dante forma parte de un círculo de poetas que también sabéis que adoro y normalmente se le suele citar con Boccaccio y Petrarca que son juntos la gran tríada literaria que de algún modo va a convertirse en el motor ideológico si queréis llamarlo así de ese humanismo y ese renacimiento que va a estallar en Italia en el entorno de Florencia y que como un absoluto milagro histórico nos va a sacar de la edad media y va a abrir las puertas a una nueva forma de vivir y de ver el mundo de la que en realidad todavía somos herederos y todavía ese proceso en realidad desde mi punto de vista no ha terminado seguimos bajo la ola expansiva de lo que significó el renacimiento y todavía tenemos, pienso yo, algo que hacer junto con Dante, por ejemplo tenemos otra figura como decía, de estos poetas toscanos que es Petrarca que tiene también una amada muy famosa como la de Dante que se llama Laura en este caso y que también se ha puesto en duda si es una mujer de verdad o es otra cosa luego veremos qué otras cosas puede ser eso ya le preguntaron al propio Petrarca en vida hay una carta muy bonita en la que él dice ¿cómo? dices que me la ha inventado que Laura no existe es muy estimulante poder escuchar al propio poeta jugar con este misterio y darle vueltas a este misterio de no terminar de afirmar se dan algunos datos históricos muy precisos por ejemplo en el caso de Petrarca y Laura que se conocieron el 6 de abril en una iglesia pero luego en realidad el personaje es bastante vago luego se le han atribuido personajes históricos que en realidad los hemos atribuido a posterior ¿vale? pero ellos no dan datos tan precisos como para que se pueda identificar a una mujer concreta si es que existía una mujer concreta detrás de esa Laura o de esa Beatriz y lo hicieron lógicamente con toda intención bien de todos estos poetas sin duda Dante es la figura más gigantesca más monumental es la figura que irrumpe de pronto con su voz con una voz que va a ser además moderna porque va a dejar a un lado el latín y va a escribir su opus magna su divina comedia en italiano y de tanto ensanchar el italiano como ha dicho algún especialista en Dante creo que era José María Mico pero al final creó el italiano de tanto expandirlo para poder desarrollar su obra Dante es un hombre que también tiene todo un aspecto biográfico que en esta charla no voy a desarrollar como digo porque me llevaría mucho tiempo y me alejaría del objetivo fundamental pero él nace en Florencia nace en el contexto de una Florencia que está dividida desde hace mucho tiempo en dos grandes bandos que son los que son partidarios del sacro imperio romano germánico como autoridad digamos terrenal y los que son partidarios de que el papa tenga mayor peso que la figura imperial esto lo estoy sintetizando porque esto es imposible de desarrollar aquí son dos grandes bandos que primero se llamarán huelfos y guibelinos y que una vez vencidos los guibelinos va a otra vez a dividirse los ganadores en dos bandos los huelfos blancos y los huelfos negros entonces Dante estará en el grupo de los huelfos blancos y durante su actividad política se verá un poco atrapado en la maraña de la historia y finalmente se verá empujado al exilio vale entonces tiene una vida juvenil que está desarrollándose como persona en la que digamos que enciende toda esta luz de su ser poético después se dedica a la política queda un poco atrapado en las luchas internas de la propia ciudad por la que está luchando y se ve expulsado arrojado al exilio y es en ese exilio donde escribirá la divina comedia todo lo que es la vida de Dante es importante conocerla para sumergirse con más facilidad en su obra vale por eso le dedicaremos esa charla específica ahora simplemente quedaos con esta idea de un Dante juvenil que se acerca al estudio de las letras enamorándose de la poesía entrando en contacto con otros poetas que hay en su entorno que le van a guiar y le van a transmitir un legado que se remonta a varios siglos atrás con toda esa tradición con toda esa tradición con esa poesía siciliana también hay toda una tradición poética detrás que va a emerger en él como literato y que le van a inspirar una serie de poemas amorosos dentro de la tónica que está acorde con su tiempo y en esos poemas amorosos él desarrollará la figura de Beatriz años más tarde en ese exilio esa figura de Beatriz volverá a emerger en la divina comedia como un personaje ya con claras connotaciones simbólicas pues lo que ahora ha fallecido como pasaba en general en todos estos contextos poéticos de su época la amada con mucha frecuencia está muerta es inalcanzable y allí se desarrollará pues otro contexto distinto en el que interactúa con la dama ¿vale? por tanto tenemos un poquito una idea muy general para poder sumergirnos en un universo que es inmenso ya sabéis que yo hice un taller con motivo del séptimo centenario para leer la divina comedia propusimos que fuera de seis meses y al final tardamos dos años y medio porque bueno quisimos ir a todos los detalles y entonces estuvimos explorando todos los personajes estuvimos explorando todos los contextos filosóficos teológicos que desarrolla y nos llevó pues dos años y medio un grupo que estuvimos ahí cada semana hora y media saboreando al máximo de lo que fuimos capaces esta hora ¿no? bueno yo un poquito de hilo conductor ¿no? pero bueno lo leímos juntos así que como comprenderéis en una hora y media no puedo sintetizar más que cuatro pinceladas para que poco a poco os vayáis familiarizando con Dante y le vayáis perdiendo el miedo ¿vale? que es un poco lo que me habéis comentado muchas veces en clase que da como miedo ¿no? como que eso es una cosa muy muy intelectual muy muy difícil muy con muchos entresijos y no es una lectura así sencilla iba a decir frío la casa pues no no lo es pero no por ello hay que renunciar entonces necesitamos a lo mejor un poquito de contexto y también pues echarle un poquito de ganas y echarle un poquito de valor a la hora de tratar de profundizar en un mundo que como digo si sigue emergiendo constantemente como un motor inspirador del arte es porque tiene mucho que decir es porque tiene mucho que aportarnos y esto es lo que tenemos que descubrir a la hora de asomarnos a estas obras inmortales bien Beatriz por tanto igual que la vida de Dante tiene estos dos extremos ¿no? su juventud y su madurez asociada al exilio la vida de Beatriz si es que es un personaje biográfico también estaría marcada por dos grandes etapas la Beatriz que vive a la vez que Dante durante su juventud y una Beatriz que después de fallecer va a reaparecer en la obra de Dante que es la divina comedia ¿no? bien toda esta tradición poética como digo es muy difícil sintetizarlo en breve pero lo que sí me interesa que sepáis es que todos los poemas que vamos a hablar ahora y toda la la historia que vamos a iludinar en torno a la figura de Beatriz forma parte de una realidad literaria que no aparece así espontáneamente Dante no aparece espontáneamente Dante está en consonancia con unas tradiciones que aquí he tratado de sintetizar la anterior a él es la que solemos aludir a ella como la tradición de los trovadores del amor cortés en donde una serie de trovadores iban normalmente de un lugar a otro entonando ciertos cantos a una amada con la que supuestamente pues tienen una relación idílica sin contacto sin caer en la tentación del contacto físico por eso normalmente ella está casada como para garantizar esa distancia dentro del contexto de la época y a través de este amor cortés se dignifica tanto el caballero como la dama esto es muchísimo más complejo como comprenderéis pero simplemente para que tengáis una idea con Dante y otros poetas de su entorno este discurso que se había desarrollado de manera poético simbólica va a adquirir un grado de profundidad un poco más alto y un tono quizá pues yo diría que más elevado ¿quiénes son estos otros poetas? bueno tampoco nos podemos detener en ellos por eso os he puesto un poquito la obra de Vasari que os habla de los seis poetas toscanos un poco para hacer alusión a todo el conjunto de literatos de la época pero también está por ahí una idea que también voy a desarrollar en algún momento en alguna charla aquí en el canal y también quiero dar una charla en Barcelona en breve que es la en la misteriosa sociedad que llamamos los fedeli de amores los fieles de amor los que van a hacer del amor una serie de personajes que van a hacer del amor un modus vivend si habéis visto mis charlas sobre el simbolismo de la rosa vemos que ya en toda la tradición medieval esta idea del amor tenía una trascendencia literaria filosófica muy importante y lo que va a hacer Dante es llevar un poco todas esas tradiciones literarias a su sublimación más absoluta a través de la historia que él nos va a transmitir con respecto a Beatriz en el caso de Dante que se sumerge en la divina comedia y nos va a llevar por el infierno el purgatorio y finalmente el paraíso va a hacer de toda esta búsqueda y de este camino del amor una elevación espiritual a través de la cual la conciencia humana logra esa revelación esa contemplación de lo divino a través del amor místico posteriormente a Dante en el siglo siguiente se desarrollará también en su propia ciudad Florencia un poco sobre toda la base que tanto Dante como Petrarca han desarrollado la escuela neoplatónica con el gran Marsilio Ficino a la cabeza como líder ideológico intelectual de este último impulso que viene a sumarse al impulso del humanismo y que también irá poco a poco desarrollando o recuperando algo que ya existía en la antigüedad clásica que son los estudios de Platón sobre el amor y forjándose el concepto también de amor platónico hoy en día para alguien no experto pues amor cortés amor platónico no suena todo igual la gente dice bueno pues todo es lo mismo todo no es lo mismo no es lo mismo tampoco aquí puedo desarrollarlo todo lo he desarrollado muchas veces en muchísimos cursos en mi curso del amor en el arte y en otras charlas ¿vale? pero sí quiero que tengáis en cuenta que toda la historia de amor que vamos a ver entre Dante y Beatriz es una historia de amor que así una persona que maneje más o menos este vocabulario pues dirá es un amor platónico es un amor que nunca se llega a consumar es un amor que es completamente espiritual no llega a haber nunca una relación íntima entre ellos ni siquiera llegan a tocarse ni a darse un beso ¿vale? y cómo puede ser que una pareja que le llega a tocarse ni a darse un beso sobreviva 700 años y sigamos hablando de ellos una y otra y otra vez ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el misterio? pues vamos a intentar descubrirlo luego volveré sobre esta idea al final bien como he dicho Dante Ligieri se llevó el secreto a su tumba esta no es su tumba estrictamente su tumba está en Rávena pero este es un monumento un homenaje que le hicieron los florentinos en la iglesia de Santa Croce en Florencia igual que este monumento está vacío pues también están vacías aquellas hojas en las que él tendría que habernos explicado si Beatriz existió o no existió pero como no lo hizo y seguramente no lo hizo porque no quería hacerlo porque quería dejar ese misterio abierto para que ese misterio nos haga de motor y nos empuje a tratar de entenderlo a pesar de que él se lleva el secreto a la tumba ya enseguida que él muere y que comienza su figura porque él muere en el exilio estaba descastado de Florencia en el 480 en el 380 va a ser Boccaccio el gran distrito de Petrarca el que comienza a reivindicar la figura de Dante con ese tratado en alabanza de Dante que escribió maravilloso y va a ser ya el propio Boccaccio el que le ponga un apellido a Beatriz el apellido de Portinari Beatriz Portinari que era una muchacha que había vivido en Florencia y que efectivamente estaba casada con alguien que no era Dante y que pues a partir de ahí básicamente pues prácticamente nadie ha vuelto bueno si se ha puesto muchas veces en duda el hecho de si era una mujer de verdad o no lo era pero no hay muchas más opciones en caso de que fuese una mujer de verdad para quien pudo encajar digamos en el contexto biográfico que nos ofrece Dante respecto a Beatriz así que Beatriz Portinari fue una mujer que si existió esta Beatriz Portinari que no la menciona Dante la menciona ya a partir de Boccaccio y otros comentaristas de Dante desde entonces que habría vivido entre 1266 y 1290 había sido la esposa de Simone de Ibardi una familia muy bien instalada en Florencia y que de hecho después tenemos también otras grandes mujeres relacionadas con esta familia y que bueno pues las fechas de su biografía muere hacia 1290 que más o menos es cuando podemos encajar todo el trabajo de Dante con su obra inicial que es La Vita Nueva ahora os hablaré de ello y que también fallece joven se llama Beatriz pues encaja encaja bastante bien en el contexto así que en general podéis encontrar en la mayoría de publicaciones que leáis que puestas a buscar una mujer que sea la Beatriz de Dante sería esta muchacha Beatriz Portinari no sabemos nada más de ella no sabemos si esta mujer era tan virtuosa como Dante la plantea en su obra no sabemos si ella hizo algo especial por lo cual ganarse la admiración de los demás también murió muy joven como podéis ver y con lo cual tampoco le dio tiempo a hacer digamos algo que dejase un impacto importante como para convertirse en el símbolo de todo lo que ahora veréis que Dante nos transmite bueno los que quieran creer que Beatriz Portinari es la Beatriz de Dante pues está bien y los que no quieran creerlo también está bien no hay problema sea como sea lo cierto es que se base o no se base en un personaje histórico biográfico que podamos llegar a concretar Beatriz es mucho más que una mujer de carne y hueso Beatriz es mucho más que una dama idealizada Beatriz es mucho más que simplemente un símbolo del espíritu Beatriz es efectivamente y esto seguro que no hay duda ya yo puedo dudar de que existiese Beatriz Portinari pero de lo que no dudo es de que Beatriz es un símbolo es un símbolo que Dante va a utilizar para hablarnos de una serie de verdades y para transmitirnos una serie de enseñanzas o inquietudes espirituales filosóficas teológicas que van a marcar de una manera muy profunda el pensamiento y la historia de Europa de Europa afriental bien pues vamos a ver ahora un poquito la historia supuestamente biográfica que va a dar inicio a todo este relato de Dante y Beatriz bueno aquí tenéis sintetizadas las obras de Dante la primera obra de Dante está arriba la Vita Nueva y es una especie de recopilación de poemas de amor por esta persona que se llama Beatriz que son poemas que están como intercalados por unos fragmentos en prosa que se supone que son explicaciones de los poemas digo que se supone porque esto me ha pasado con muchos alumnos que nos ha puesto a leerlos y han dicho bueno casi que la prosa me confunde más que me aclara es un libro obviamente que está vamos a decirle en clave y que por eso cuando lo abrís y lo sumergís por primera vez no podéis pretender entenderlo todo a la primera hay que trabajar hay que dedicarle tiempo hay que hay que coquetear con él hay que estar acercándose poco a poco a su forma de hablar a sus explicaciones a su lenguaje y poco a poco leyéndolo una vez y luego otra vez un trocito ahora un trocito después poco a poco irse sumergiendo ahí entrando en esa dinámica en esa magia de un texto que sigue vivo más de 700 años después de haberse escrito solo por ese ya tiene uno que intrigarse de que tiene de interesante es en este libro donde que es el primero que él publica con este formato así un poco especial donde él habla por primera vez de Beatriz nos cuenta su amor por ella cómo se enamora de ella nos cuenta esta distancia que los separa y también nos cuenta su muerte nos cuenta cómo le sorprende la muerte a una edad muy temprana y cómo esto va a destrozar completamente a Dante bien luego Dante escribió otras obras como de distinta índole ya no de poética amorosa sino por ejemplo el convivio que podríamos definirlo así para que me cupiese en tres palabras esto es mucho más complejo pero simplemente os quería dar un poco de pinceladas pedagógicas es como una especie de tratado de filosofía moral otra obra de vulgar y elocuentia un ensayo sobre estética y literatura de monarquía es uno de estos libros donde él pues desarrolla toda esta cuestión que la lleva al exilio y que tiene que ver con su pensamiento político y los intentos que va a hacer por intentar invertir la situación y que fueron todos inútiles y sus ideas sobre cómo debería ser el buen gobierno y finalmente escribirá su obra maestra que originalmente se llamaba La comedia y que justamente pues fue Boccaccio el que le añadió este epíteto divina este adjetivo de divina y que es imposible sintetizar en una sola frase lo que es la divina comedia os he puesto esta un especulum del saber humano y suprahumano todo lo que se tiene que saber sobre psicología mitología historia filosofía y teología y aún me he dejado muchas cosas es inmenso ya os digo dos años y medio hemos estado tratando de ir casi casi línea a línea tratando de averiguar y de investigar qué era cada cosa de la que hablaba Dante así una aventura maravillosa en esta obra de divina comedia vuelve a aparecer Beatriz que efectivamente estaba muerta ¿no? entonces ¿cómo vuelve a aparecer? pues aparece desde ese más allá desde ese lugar ignoto misterioso que hay después de la muerte cuya geografía siempre ha entrado dentro del mundo de la creencia y en la que Dante va a desplegar todo su conocimiento tanto de la tradición clásica como de la teología católica ¿no? y a través de eso va a generar una obra sin igual que está explicando un poco dando un sentido a la vida humana dentro de todo lo que es esa tradición católica emperante pero heredera de la cultura clásica vamos primero con la vida nueva de Dante donde se produce ese fenómeno del enamoramiento aparte bueno ya a lo largo del ratito que llevamos hemos estado viendo muchas imágenes así va a ser toda la charla porque como os digo sigue inspirando todavía hasta el siglo XX ha seguido inspirando obras artísticas y por eso tenemos muchísimas muchísimas elementos para acompañar una explicación intelectual a través de ese maravilloso soporte que es el arte además con distintos estilos en todos los últimos siglos desde que él murió se han ido haciendo obras relacionadas con el personaje de Beatriz y de Dante en los más múltiples formatos que podáis imaginar y yo voy a aprovechar para mostrároslo casi como un catálogo porque no me voy a poder detener a explicar cada obra ni mucho menos tampoco voy a detener a leeros los detalles yo aquí os dejo toda la información y luego si queréis saber más pues la buscáis algunas veces en algunos momentos de esa historia del arte posterior a Dante ha habido grupos o tendencias que han mostrado más interés en la Divina Comedia sobre todo pero en general en la obra de Dante también en la Vita Nueva o simplemente en alusiones a la vida de Dante y por ejemplo el movimiento pues Rafaelita del que hemos hablado varias veces en este canal es uno de ellos es uno de los movimientos especialmente por la figura de Dante Gabriel Rossetti que ya solo con poner a Dante en su nombre nos damos cuenta del interés que tenía en el asunto le dedicó mucha atención y vais a ver que he elegido muchas obras de ella bien primero Dante nos cuenta cómo se conocen cómo conoce a Beatriz y en realidad a lo largo de todo su periplo tanto en vida como en muerte digamos que Dante y Beatriz tienen tres grandes encuentros el primer encuentro es cuando son niños con nueve años el segundo encuentro nueve años después ya Beatriz muere y el siguiente encuentro ya será en el más allá en el paraíso bien por tanto en vida se habla de dos encuentros aunque se sobreentiende que la vio muchas más veces puesto que vivía cerca de su casa pero estos dos encuentros señalados en la vida nueva son como los más digamos clave en la historia y por supuesto el último encuentro que ya acontece en el paraíso es muy diferente a los dos encuentros que hubo en la tierra porque a partir de ahí no solo se encuentran sino que ahí empiezan una parte del viaje y la van a recorrer juntos dice Dante luego de mi nacimiento el luminoso cielo había vuelto ya nueve veces al mismo punto en virtud de su movimiento giratorio cuando apareció por primera vez ante mis ojos la gloriosa dama de mis pensamientos a quien muchos llamaban Beatriz en la ignorancia de cuál era su nombre ya veis que es un poco absurdo buscar Beatriz Sportinaris y ya nos está diciendo que realmente se llama Beatriz esto es un poco lo que desorienta ya el propio Dante en las primeras líneas dedicadas a Beatriz nos dice que la está llamando Beatriz pero en realidad se llama Beatriz bueno aquí tenéis un un grabado muy emotivo de ese primer encuentro infantil cuando tienen nueve años aquí tenéis otro dice ahora habla Bocaccio y en ese tratado de alabanza a Dante que escribió Bocaccio al siglo siguiente él hace como una especie de perfil biográfico de Dante es decir escribe su historia hablándonos un poquito también de todas las experiencias un poco internas que vivió Dante con la edad fueron multiplicándose las amorosas llamas y que no volvió a tener más reposo placer y consuelo que el hecho de verla por lo que olvidándose de cualquier otro cuidado muy solícito iba a cualquier lugar donde pudiera verla como si solo de la cara o de los ojos de ella pudiese obtener todo bien y cabal con suelo o insensato juicio de los amantes quienes sino ellos consideran que agregando leña al fuego apagarán las llamas esto es que me encanta esta frase aquí nos está mostrando Bocaccio como según lo que cuenta Dante una vez que se produce este enamoramiento solo es feliz cuando la ve es lo que nos pasa a cualquiera que se haya enamorado y en vez de intentar apagar ese fuego para no seguir sufriendo pues nos sigue alimentando buscándola una y otra vez ¿cuántos y cuáles eran sus pensamientos los suspiros las lágrimas y otras penas tan pesadas después en sus años maduros él mismo nos lo dice después en su vida nueva bien vamos a ver que ahora luego nos habla de este segundo encuentro Dante y nos dice transcurridos bastantes días para que se cumplieran nueve años tras la supradicha aparición de la gentilísima criatura es decir otros nueve años después contando con unos dieciocho años aconteció que la admirable mujer apareció seme vestida con blanquísimo indumento entre dos gentiles mujeres de mucha mayor edad y que al entrar en una calle volvió a los ojos hacia donde yo temeroso me encontraba y con indecible amabilidad que ya habrá recompensado el cielo me saludó tan expresivamente que entonces creíame transportado a los últimos linderos de la felicidad bueno en este segundo encuentro vamos a a hallar a una Beatriz ya adulta ya está casada aquí tenéis una obra no hay muchas pero que se ha ocupado de representar esta boda de Beatriz Forminar y con otro una boda a la que no alude directamente y aquí veis a Dante lamentándose de este hecho y haciendo ya pues que este por las circunstancias de la época en principio pues ya se había vuelto imposible la posibilidad de estar con ella claro como uno la describe que en este segundo encuentro ella va vestida de blanco ya vamos a ver como constantemente vamos a asociar a Beatriz con la luz con la pureza va acompañada de otras damas y en este encuentro ella le mira ella le mira y le mira con afecto o sea transmitiéndole algo que a él le hace sentirse felicísimo como dice el texto este tema del encuentro en esta segunda ocasión sí que ha sido abordado en numerosísimas ocasiones aquí os he traído varios ejemplos fijaos como la mayoría de artistas respetan esta idea de que ella va vestida de blanco otros no lo hacen aquí tenéis otro ejemplo con este fondo de la ciudad de Florencia como marco aquí tenéis otro encuentro pero llega un momento en el que tenéis otra de ser muy bonito también fijaos siglo XX 1907 seguimos fijaos que bonito voy a leeros uno de los poemas hasta ahora se han leído los fragmentos en prosa vamos a leer un poema si ella baja la faz el todo es nada el ánimo en que jumbre desmerece muere soberbia cólera perece oh mujeres le cumple serlo hada toda humildad y toda dulcedumbre nace oyendo su voz pura y afable dichoso el hombre que la vio primero cuando sonríe que su boca es lumbre se magnifica y hace ese inefable porque es algo divino y hechicero esta idea de hechicero el embrujo el embrujo del amor el embrujo del enamoramiento este fijaos que él no ha cruzado dos palabras con ella o sea este enamoramiento que tiene Dante con Beatriz dentro de los términos que solemos usar nosotros hoy en día digamos que es completamente platónico no ha cruzado dos palabras con ella no la conoce internamente por así decirlo y sin embargo siempre habla de ella como si la conociera perfectamente conociera todas sus cualidades conociera su carácter las cosas que considera correctas las cosas que considera incorrectas aquí empieza un poco el misterio en el que si utilizamos la mente racional para intentar explicar bueno pero como puede saber su carácter si no nunca ha interactuado con ella no vamos a poder disfrutar sumergirnos de la belleza poética y de lo que la belleza poética nos tiene que revelar entonces tenemos que ir aprendiendo a apagar esa razón quisquillosa que quiere buscar siempre las causas y efectos y dejarse un poco embriagar como se embriaga él con este hechizo de Beatriz que su propia presencia su personalidad y su conducta se dan por sabidas que son virtuosas nobles y elevadas él se va de viaje bueno tiene una serie de experiencias Dante en la que se da a entender como que ha llevado un poco una vida alegre en esos viajes y cuando vuelve a Florencia nos da a entender que Beatriz sabe que se ha descarriado y le va a marcar el paso entonces como le va a marcar el paso porque le va a negar el saludo ese saludo que le ha dado vida en ese encuentro anterior ahora de repente se lo va a retirar y nada le puede doler más al enamorado que esto a mi regreso de este viaje dediquéme a buscar a la dama que mi dueño había me indicado en el camino de los suspiros este dueño al que se refiere es el dios amor para abreviar diré que en corto tiempo le hice de tal modo mi defensa que muchos hablaban de ello de lo más prudente lo cual me apesatumbraba sobremanera y por causa de estas lamentables habladurías que me inflamaban con el vicio mi discretísima amada que fue develadora de todos los vicios y soberana de todas las virtudes encontrándome al paso negome su delfísimo saludo en que yo cifraba toda mi felicidad por eso aun cuando me salga de mi actual propósito quiero dar a entender los benéficos efectos que su saludo obraba en mí vale entonces él distrae la atención para que nadie sepa quién es la que realmente él está enamorado y esto acaba provocando que se corra el rumor de que lleva una vida alegre entonces este acto de que Beatriz le niegue el saludo este también ha sido bastante representado en el arte aquí tenéis esta obra de Dante Gabriel Rossetti es de Rafaelita tan fascinada por el tema fijaos que incluso en el marco tenéis la salutatio Beatriz en la tierra y en el paraíso y veis como él sube ella baja y le da la espalda le niega el saludo es decir le han llegado estas habladurías le han llegado estos cotilleos y ahora lo considera indigno pero porque le ha decepcionado este es el único indicio que tenemos digamos de esa Beatriz en vida que muestre algún tipo de interés por Dante es la manera a través de la cual Dante nos hace saber que no es sólo él el que está enamorado de ella sino que por parte de ella hay también algún tipo de sentimiento elevado que viene de vuelta a ese amor de Dante pero siempre dentro de los parámetros de la virtud de lo correcto de lo bueno de lo decoroso dentro de la tradición del amor cortés por un lado pero también aquí se nos viene a significar un poco como del mismo modo que él la conoce a ella ella le conoce a él también cuando la encontraba dondequiera que fuese con la esperanza de su magnífico saludo no sólo me olvidaba de todos mis enemigos sino que una llama de caridad me hacía perdonar a todo el que me hubiese ofendido y si alguien me hubiera preguntado entonces algo mi respuesta con humilde postura hubiera sido amor cuando ella estaba próxima a saludarme un espíritu amoroso destruyendo todos los otros espíritus sensitivos impulsaba hacia afuera a los apocados espíritus del rostro diciéndoles salid para honrar a vuestra señora y se quedaban en el lugar de ellos así quien hubiera querido conocer a amor el caos que amor está escrito en una búscula hubiera podido hacerlo mirando la expresión de mis ojos bueno efectivamente Beatriz le retira el saludo y esto para él va a ser el dolor más grande y más insoportable esto también ha sido uno de los temas más llevados al arte aquí esta hora a mí me encanta cuando ese encuentro se produce a la altura del puente de Santa Trinidad en Florencia que hoy ya no tiene este aspecto porque ya sabéis que la última destrucción fue en la Segunda Guerra Mundial que bombardearon todos los puentes menos el Ponte Vecchio y que siempre que vamos a Florencia hacemos algo bonito no lo dejamos una rosa o algo ¿por qué él le retira esa lucha? ¿por qué ahora Beatriz le desprende? el motivo es que ella quiere que él sea virtuoso que ella le está haciendo saber que no puede desviarse del buen camino si quiere que ese amor idílico siga existiendo porque si no pues no haría nada ¿sí? entonces ella le está poniendo de manifiesto su su desprecio hacia conductas que considera inadecuadas o inmorales en la clave histórica por así decirlo en la clave social y en la clave simbólica le está marcando con esa distancia y con esa con ese hacerse valer que diríamos por ejemplo que no se puede descarriar esto es importante para luego ver la divina aquí veis que también Rosetti le dedica mucho tiempo a este tema veis aquí como va acompañada van como una boda y a él no lo mira bueno fijaos que idea tan bonita escribió Francisco Montes de Oca en su prólogo a la vita nueva publicado en la UNAM en el año 2000 la mujer bella espiritualmente hablando despierta en el hombre una perenne disposición al bien es decir Beatriz con este no devolverle el saludo negarle el saludo le está animando a la búsqueda a la virtud le está animando a la búsqueda de que Dante encuentre su mejor yo y sea el mejor hombre dentro de los valores si queréis espirituales y éticos de la época aquí en esta obra de Dante Gabriel Rosetti ya se va fusionando este personaje que va mencionando Dante con mayúscula amor que a veces dicen es un ángel no es un ángel es amor es el dios Eros es el dios Eros que todo el rato está hablándole a Dante también y le dice una serie de cosas en tanto que ahora Dante está completamente subordinado al dios del amor que le ha disparado esta flecha hacia Beatriz y que no hay forma de librarse de eso yo no sé si habéis estado enamorados espero que sí enamorarse lo más bello de la vida aunque luego sufras pues luego te vuelves a enamorar no importa pero como decía ¿cómo se llama esta actriz? en la película el amor tiene dos caras no me acuerdo cómo se llama la actriz pero el personaje de ella que es una profesora de literatura y dice que ¿por qué seguimos enamorándonos si siempre al final sufrimos o pasamos mal etcétera? bueno pues porque cuando estamos enamorados nos sentimos vivos pletóricos y nos hace sentir algo una especie de felicidad una especie de bienestar que compensa cualquier otra cosa y que por otra parte es que la mayoría de veces no lo puedes controlar ¿no? si estás realmente enamorado no puedes decir ah me des enamoro ¿no? pues no puedes normalmente no puedes dentro de una relación normal y sana ¿eh? vamos a ver que nadie me malinterprete dentro de una relación normal y sana ¿no? entonces aquí Dante está completamente como si en esta etapa de su vida él es solo para él solo existe Beatriz y constantemente está pensando en el amor por Beatriz y pensando en verla para volver a sentirse vivo y es como casi ¿no? si esto fuese el centro de su vida en el fondo la imagen que estáis viendo al fondo aquí tenéis el boceto es Dante con el Dios Amor aquí veis sus alas el carcaj para sus flechas que está consolando a Dante porque ahora ya ella le niega el saludo más volviendo a mi propósito debo decir que al negarme tal felicidad fue tanto mi dolor que partiéndome de la gente retiré a solitario paraje donde bañar el suelo con muy amargas lágrimas bueno aquí también algunas obras se han inspirado en consolar a Dante a ese Dante que está siendo rechazado que los demás también lamentan porque deben sufrir desesperadamente fijaos que bonita esta frase de Mari Carmen Moreno en su obra La poesía hernacentista la mujer el arte y la naturaleza se consideran los caminos por los que la contemplación del alma asciende a la belleza pura el amor pasa de ser una experiencia sensual a convertirse en un proceso de aprendizaje para poder llegar a una mejor comprensión del universo bueno aquí ya empezamos a subir de tono y a darnos cuenta que no estamos hablando de un romance que no es una historia de amor medieval como podría ser la de la reina Ginebra con Lanzarote o la de Tristana y Solda donde son personas que se enamoran a la otra persona casada y al final terminan sucumbiendo a esa pasión ¿no? no aquí no sucede eso no sucumben un poco Dante siempre da a entender que no sucumben porque ella nunca sucumbiría pues como que él sí que podría sucumbir pero ella no sucumbiría y vemos que toda la dinámica de este amor va a ir dirigiéndose a esa a esa exaltación de la virtud de la excelencia de cómo de lo que se trata a través de este amor es de aprender a ser mejor aprender a ser mejor vamos a ir viendo cómo sube la cosa aquí tenéis varias ilustraciones de distinto tipo que os pongo para un poquito que os hagáis una idea de hasta qué punto tenemos infinitas imágenes sobre estas obras a fin de que no quede en el olvido solo diré que según él mismo escribe sigue contándonos Boccaccio y confirman los que conocieron su deseo que honestísimo fue su amor como ya he dicho no sucumbieron nunca y que en sus miradas palabras o conducta jamás hubo ningún apetito libidinoso ni en el amante ni en la cosa amada algo asombroso en el mundo presente dice Boccaccio Boccaccio está hablando en 1350 por ahí del cual ha oído todo placer honesto un mundo habituado a tener primeramente la cosa conforme a la lastivia no al amor y este se ha vuelto algo tan raro que más parece cosa de milagro madre mía si Boccaccio alzase la cabeza en el siglo XXI se tendría que desdecir de sus palabras bueno esta es otra obra magnífica de Dante Gabriel Rossetti que es la de la que nos anuncia la muerte de Beatrix Dante recurre aquí a un sueño a ese mundo onírico en el que de algún modo está permitida esa ruptura de las normas que rigen la realidad y que dan espacio al poeta para hablar de otros aspectos revelados por así decirlo de esta situación que está viviendo efectivamente lo que estáis viendo vamos a verlo un poquito más de cerca es el dios Eros es eso que dicen el ángel no es un ángel es el dios Eros es el dios del amor aquí se ha traído estamos acostumbrados a ver a Eros niño al cupido de San Valentín con un aspecto de bebé pero en realidad los que habéis leído el banquete conmigo lo sabéis muy bien hay dos Eros Eros el mayor y Eros pandemos y el gran praxiteles ya en la antigüedad clásica en el siglo IV antes de Cristo realiza una célebre escultura de Eros que no lo presenta como un niño sino como un efebo es este ángel al que algunas veces en algunos libros no sé por qué veréis que pone el ángel no es un ángel es el dios del amor el dios Eros lleva la flecha en la mano y está acompañando a Dante hacia el cuerpo de Beatriz y le da un beso como cada quien puede saberlo a ciencia cierta ninguna cosa es estable en este mundo dice Boccaccio es una ley que no cambia en lo más mínimo y de tan despiadada de común ley sufrió Dante en una mujer ajena antes que la suya tocaba su fin el vigésimo cuarto año de edad de la hermosa Beatriz cuando pluvo aquel que todo lo puede que ella dejara de este mundo las angustias y se fuera a la gloria que sus méritos le depararon bueno pues efectivamente Dante sueña la muerte de Beatriz y efectivamente cuando despierta como se ve en la predela en las dos predelas que hay abajo es ahora voy a mostrar la más de cerca Dante está soñando y es Dante uniendo y vienen sus amigas un familiar y él se des dice Dante muerte vil de piedades enemiga de pesares amiga juicio que se resuelve pavoroso ya que heriste mi pecho doloroso acude presuroso y en tu daño mi lengua se patiga de la tierra arrancaste con falsía cuanto a una dama embelleció galana su juventud lozana tronchaste cuando amante florecía su nombre no diré solo diría su virtud y su gracia soberana que al bien no se afana jamás espere a ver su compañía si no estás buscando la virtud si no estás tratando de ser mejor no pienses que podrás algún día encontrarte en presencia de Beatriz ella nos va dando pistas bueno los que consideran que Beatriz existió y que esa Beatriz es Beatriz Portinari pues de algún modo han hecho de la tumba de esta muchacha que está en Florencia por supuesto en la iglesia de Santa Margarita de Cherqui un lugar casi diría yo de peregrinación un lugar de peregrinación que lógicamente pues con independencia de que lo fuese o no lo fuese pues la propia tumba es un poco un símbolo de aquellos que tienen esa aspiración pienso yo a la virtud y les gustaría que Beatriz les inspirase el mismo camino que vamos a ver ahora inspirará adelante aquí tenéis una obra delante de Gabriel Rossetti que es muy gracioso el título se llama La donna de la finestra y no es Beatriz sino que es una mujer que mira a Dante desde la ventana que si estaba destrozado porque no le saludaba Beatriz imaginaos cómo está Dante por la muerte de Beatriz y la donna de la finestra le está mirando con infinita compasión como diciendo es que este dolor no se cura es bastante famosa esta imagen de hecho es la portada del librito que hay de los Rafaelitas y pues me parece interesante esta está inacabada pero me ha parecido interesante mencionaros Dante efectivamente se hunde dicha partida asumió a Dante en tanto dolor y tanta aflicción en tantas lágrimas bañado que muchos de sus parientes y amigos cercanos creyeron que estas no podrían terminar sino con la muerte también creyeron que pronto moriría en vista de que ponía oídos sordos a todo consejo y palabras consoladoras que le ofrecían los días y las noches transcurrían para él iguales y a cada momento suspiraba y rompía el copioso llanto después de algunos meses aprendió a recordar a Beatriz sin derramar lágrimas a aceptar que Beatriz estaba muerta bueno también Dante Gabriel Rossetti el pintor pero Rafaelita se vuelve a ocupar de este tema aquí lo veis a Dante en su despacho su estudiolo por usar el término renacentista y veis que tiene una imagen de Beatriz a la que está adorando con los libros ahí abandonados los instrumentos musicales también su condición de poeta abandonados y su familia preocupadísima que va a ser bueno aquí tenéis otra obra veis como Dante Gabriel Rossetti le presta mucha atención y tiene un motivo aquí lo vemos también completamente consternado y su familia tratando de encontrar el modo de hacerle reaccionar y de hacerle volver a emprender una vida normal bien más o menos justamente en ese año que muere esta chica que se llamaba Beatriz Portinari y que más o menos coincide con la redacción de La Vita Nueva Dante se casa de verdad ¿vale? Dante se casa de verdad con una mujer a la que nadie conoce y que pobrecita ha quedado completamente eclipsada por Beatriz su esposa se llamó Gemma Donati ella fue su verdadera esposa nació más o menos hacia 1267 y moriría después de Dante en 1333 no sabemos exactamente en qué momento pero después de ese año esta Gemma Donati formaba parte de la familia Donati que es la familia que dentro de esos dos bandos que os he comentado eran los superjefes o los más radicales por así decirlo de los huelfos negros que era el partido contrario al de Dante y que de hecho pues finalmente le forzarán al exilio estos estos parientes de su mujer con ella tuvo hasta tres hijos el cuarto se ha puesto en duda en algunas ocasiones pero bueno Jacobo, Pedro, Antonia y Juan que conformarán su familia que serán sus herederos de lo que quede de su patrimonio después de de lo que le van a hacer y que pues realmente él llevó una vida en este sentido vamos a decir como que normal él desarrolla toda esta vida familiar que no aparece nunca en estas otras obras literarias como si hubiese dos Dantes y esa es la sensación que todo el mundo tiene uno piensa en Dante y Beatriz y nadie piensa en Dante y Gemma Donati es lo que tiene el poder de los símbolos que es más poderoso que la verdad histórica bien entonces en este punto tenemos un cambio radical ahora ya Beatriz está muerta ahora sí si había algún algún intento por parte de Dante de llegar a consumar su amor ahora ya seguro que no va a ser posible pero en ningún caso Dante se muestra interesado en ese aspecto de consumar ese amor físicamente sino que él todo el rato se ha referido a Beatriz como esa fuente de virtud y de luz que le inspira a ser mejor que le anima que le empuja a ser mejor de distintas maneras y que en un primer momento pues él se va a abandonar un poco dice Boccaccio que después de esa tristeza tras el shock de la muerte cuando empieza un poco a retomar la vida ya ni se le pasa por la cabeza llegar a enamorarse de otra mujer entonces un poco como que se abandonan a vida un poco pendenciera en el sentido sensual del término pero un poco en un sentido desesperado de intentar encontrar algo que nunca le va a llenar y aquí empieza otra parte que tal como nos la cuenta Dante en la Divina Comedia él lo cuenta como algo biográfico lo que pasa es que tenéis que entender que es una obra literaria en la Divina Comedia el protagonista es Dante es el propio protagonista de su obra también algo supermodero pero claro él lo que va a contar es que va a entrar en el mundo de los muertos va a ir por el infierno entonces claro no lo consideramos estrictamente biográfico o sí o no quién sabe ya hemos tenido los dos encuentros que tuvieron en vida los dos encuentros célebres ya de los 9 años y a los 18 años y ahora ha de hacerse posible ese tercer encuentro que como os he dicho va a tener lugar en el paraíso en el paraíso divino pero con una Beatriz efectivamente muerta en espíritu pero un Dante vivo ¿vale? Dante va a llegar hasta ese paraíso pero va a llegar vivo no va a morir antes y aquí es donde entra esta fascinación en la que la historia y la ficción se entrelazan y convierten este fenómeno del amor entre Dante y Beatriz en algo apasionante por supuesto por descontado en la vida nueva sigue todavía Dante contándonos que ella ha ido al paraíso no le cabe la menor duda por ventura por ventura acudió a la mente mía la que llora el amor dama radiosa cuando por su virtud tan poderosa llegasteis para ver lo que yo hacía y el suspiro más fuerte y más deshecho exclamaba o sublime inteligencia al cielo hoy hace un año que subiste está clarísimo que Beatriz ha ido al paraíso que obra más magnífica de Odilon Rodon simbolista y a finales del siglo XIX tuvo esta magnífica visión de esa Beatriz que hasta ahora Dante decía que vestía de blanco en alusión a su pureza y que ahora es pura luz es puro oro espiritual reluciente me encanta esta me encanta Beatriz está en el paraíso en mujer de bellezas relevantes la muerte vil ha puesto su tormento ajando no al honor que es más ilento sino tales bellezas más brillantes pero hizo le amor gran reverencia pues yo le vi de veras no apariencia gimiendo cabe el hecho tremebundo y a menudo a los cielos se volvía donde ya para siempre residía la que no tuvo par en este mundo aquí Beatriz abandona ya toda condición humana que ya era humana bastante trascendente ¿no? por su integridad y por su altura ética y moral pero ahora va a envolverse en una luz de una potestad divina que nos sobrecoge ¿no? nos sobrecoge por pensar bueno una muchacha la jovencita ¿no? porque tiene este poder esta luz ¿no? esta fuerza espiritual tan poderosa ¿qué significa el nombre de Beatriz? bueno Beatriz se puede traducir de varias maneras según el filólogo especialista que cojamos ¿no? pero algunas propuestas que hay es que significa la que hace feliz o la que da felicidad o portadora de felicidad también han propuesto traducir Beatriz como la bienaventurada o a mí lo más me gusta es aquella que da Beatitud la palabra Beatitud y Beato que Beatrix hoy en día no está de moda eso suena carca suena como cosas religiosas pero la Beatitud es ese estado de pureza espiritual al que aspira el ser humano en las sombras y en el fango de la vida ¿no? la Beatitud es un estado de gracia es un estado espiritual superior no es ser un santurrón en plan así tonto ¿no? como se puede tener una idea muy superficial en un contexto mundano o prosaico sino que la Beatitud es una aspiración del alma es la aspiración alcanzar los estados más elevados que la conciencia humana está capacitada para experimentar ¿no? y que hoy en día por desgracia desde luego la mayoría de posibilidades que tenemos de llegar a tener una experiencia de este tipo sería en el campo del arte ¿no? porque muchas veces pues en los aspectos religiosos y espirituales está un poquito complicado pero aún el arte nos abre esa puerta aún el arte generoso nos da su mano ¿no? para que nos planteemos si queremos vivirlo la posibilidad de experimentarlo hay que limpiar un poquito esta palabra la Beatitud por esa palabra bonita que simplemente le hemos proyectado una serie de ideas un poco pues artificiales Dante comienza a trabajar en su mundo interior una serie de elementos que van a entrelazar el destino de Beatriz esa Beatriz divina con el todavía Dante humano por ventura acudió a la mente mía la señora gentil a quien pusiera por sus méritos Dios en la alta esfera de la humanidad donde está siempre María no solo está en el paraíso Beatriz está en lo más alto del paraíso está con la Virgen María o sea arriba del todo digamos si el paraíso tiene niveles o pisos está en el más alto para ese momento y ahora en cuanto empiece la Divina Comedia ya podéis imaginar que Beatriz tiene dos realidades una realidad como ser humano en la que encarna a la mujer virtuosa la mujer íntegra con toda una serie de valores acordes a su tiempo como queráis pero sobre todo universales con respecto a la integridad y a la ética y que se presenta como indiferente a la pasión masculina un segundo me devuelve el saludo en el sentido de que es inquebrantable insobornable inmanipulable que no sé si existe esa palabra bien eso en cuanto a mujer ser humano digamos más o menos real pero ya aquí comienza un proceso por el que ella se transfigura en un símbolo un símbolo que va a tener múltiples significados como es propio de los símbolos se han propuesto varias interpretaciones una muy bonita es que Beatriz encarna la gracia que es ese don divino que nos ha sido otorgado por el cual somos algo más que animales en general que Beatriz encarna las cualidades espirituales del ser humano o en el caso más específico de la religión cristiana el dominio de las tres virtudes teologales fe, esperanza y cariño aquí tenéis una obra también onírica de Tante Gabriel Rossetti de esa Beata Beatrix aquí por eso os explicaba un poquito lo de la palabra Beata para que le quitéis la connotación negativa que podáis tener y le deis la consonancia que realmente tiene os he comentado que Dante Gabriel Rossetti es el que más alude a este momento de la muerte de Beatriz y esto tiene que ver con la muerte de su esposa Elizabeth Sidal que de hecho es la modelo de esta obra que bueno pues tiene una historia muy trágica os la cuento en otra ocasión con más detalle pero al final pues lo que pasó es que murió por una sobredosis de laudano ella estaba enferma tenía esa medicina a su alcance porque la tomaba como medicina pero se dio una dosis superior a la que tenía recetada lo cual va a ser muy impactante en la vida de Dante Gabriel Rossetti que además por las circunstancias previas a que eso sucediese pues se va a sentir culpable toda su vida en toda una serie de situaciones que si ya de por sí Dante Gabriel Rossetti se sentía muy conectado con Dante y con todo este ambiente misterioso que Dante representa pues a partir de ahí todavía más con la muerte de su esposa entonces aquí ya las tramas biográficas del poeta y pintor se entrelazan y nos dan obras como estas tan sugerentes tan poderosas tan oníricas que nos inspiran ya una Beatriz que no tiene nada de humano aquí ya empieza a aparecer este fenómeno de lo sobrehumano a la mujer pasional se superpone paulatinamente la mujer angelical asumida cual ideal activo de una catarsis espiritual y no exclusivamente como una visión beatificante en la figura idealizada de la mujer la dominada anciana la belleza promueve el nacer de la pasión pero la pasión se manifiesta como espejo de las virtudes interiores y por consiguiente se expresa como amor virtuoso que asciende a las alturas de la gracia santificante bueno pues como veis estamos emprendiendo una nueva búsqueda que va a ser una búsqueda espiritual una búsqueda en la que Beatriz va a encarnar aquello de más elevado que hay en el ser humano y que desde esa altura vivir en lo alto del paraíso y en lo alto con la Virgen María misma lo más alto del paraíso que se puede conceder está ahí como una especie de estrella para servir de guía al buscador de sabiduría al buscador de trascendencia Francisco Montes de Oca que la verdad es que su introducción me ha gustado mucho siempre hace años que me acompaña en mi vida dice nace un amor que nada pide y nada espera porque ya lo posee todo mientras se entrega libremente a la belleza espiritual que le atrae irresistible de este amor en cuyas fuentes se identifican arte y vida moral brota la nueva poesía amorosa a un lirismo retórico sucede un lirismo de devoción Beatriz era el esplendor de un milagro un admirable efecto de la primera causa era un nueve que se encuentran a los nueve años luego se vuelven a ver nueve años después un producto del tres la trinidad y por ende un reflejo de divinas perfecciones deciden no volver a hablar de su celeste criatura hasta tanto que pueda tratar de ello dignamente para ello estudio cuanto pueda es decir Dante ha pasado de una supuestamente un episodio biográfico traumático que muere la persona que más amas en el mundo a percibirla como una entidad espiritual y trascendente que para poder conocerla tiene que cantarla para cantarla tiene que componer el poema de todos los poemas y para componer el poema de todos los poemas tiene que prepararse estudiar e indagar toda esa mitología historia teología filosofía que nos va a transmitir en la divina comedia así que desde su altura desde ese lugar ahora que bueno una vez fallecida ya no hay otro peligro que salvar por tanto desde esa posición de lo inmortal de lo eterno de lo sublime de lo trascendente Beatriz comienza como una nueva musa a inspirar a este poeta a este cantor a indagar en las fuentes de la sabiduría para poder comprender el mismo la naturaleza de esa criatura que ha vislumbrado en vida y que presiente que volverá a encontrar más allá de la muerte y Dante mismo nos anuncia la comedia mucho antes de escribirla en la vita nueva terminado este soneto me sobrevino una extraordinaria visión en que contemplé cosas tales que me determinaron a no hablar de aquella alma bienaventurada hasta tanto pudiera hablar de ella más dignamente para lograrlo estudio cuanto puedo como a ella le consta empieza a sentir esa cercanía esa presencia de Beatriz a su lado así es que si el sumo hacedor quiere que mi vida dure algunos años espero decir de ella lo que jamás se ha dicho de ninguna después quiera el Señor de toda bondad que mi alma pueda ir a contemplar la gloria de mi amada de la bienaventurada Beatriz que gloriosamente admira la faz de aquel cuiest per ovnia seculum benedictus de aquel que por todo el siglo está biográficamente también esto coincide con ese episodio que se ha avanzado al principio de que las distintas circunstancias políticas de los enfrentamientos que están teniendo lugar en Florencia entre los propios florentinos le va a terminar forzando al exilio y ya os digo que esta es una historia muy bonita también muy larga y no he querido entretenerme en ella y así que os prometo que en breve pondré una charla solo de la vida ese exilio cuando empieza el exilio no sabe si eso va a ser para siempre o no él toda la primera etapa de su exilio va a estar luchando por volver a Florencia por el emperador le ayude a restaurar el partido de los guelphos blancos en Florencia va a nunca va a perdonar al papa que es un poco el que le arrastra una trampa que finalmente provoca el exilio además el exilio va a ir encrechendo empieza con un exilio pero sus propiedades no las tocan se queda su mujer y sus hijos se quedan en Florencia con las cosas luego después va a ser como en algunos momentos se le va a ofrecer la posibilidad de un perdón pero dejándose humillar en punto para decir que no que ni hablar y al final va a exiliarse también su familia va a perder gran parte de sus bienes vamos que lo pasó bastante mal y en todo ese tiempo pues él se va a beneficiar un poco de esa fama que ya había adquirido como intelectual como poeta y muchos grandes señores de Italia le van a apoyar de una manera o de otra y durante ese exilio precisamente pues tal vez porque si a lo mejor hubieran tenido una vida normal ocupado en tareas prosaicas pues tal vez no habría tenido ni el tiempo ni ni el estado de ánimo para escribir la divina comedia efectivamente eso que él ha anunciado y que tiene que ver con desvelar el misterio de lo que Beatriz es es la propia divina comedia quien la va a llamar la comedia que va a ser su opus magna él más o menos justo empieza a escribirla en el momento que sale para el exilio y lo va publicando digamos por etapas de 1304 a 1307 es pide el infierno acto seguido empieza a escribir el purgatorio que le lleva un poquito más de tiempo hasta 1314 y lo publica ya lo lee en público de hecho y la última parte el paraíso que es donde realmente en toda la divina comedia es donde Beatriz es protagonista es del paraíso cuando él muere no la había publicado entonces hay una historia muy bonita otra vez un poco con esta idea del mundo de los sueños en la que uno de sus discípulos sueña con Dante sueña con el maestro y le dice que ha dejado el paraíso escondido detrás de un ladrillo de una pared de una piedra aquel se despierta se va corriendo a buscar al hijo de Dante van al sitio y efectivamente ahí está bueno leyenda verdad no importa las grandes obras siempre van a estar rodeadas de esos hechos prodigiosos imaginaos que el paraíso se hubiera perdido y estuviera acumulando humedad en la ranura de una pared bueno no fue así el paraíso se publicó y conocimos el esplendor de Beatriz aquí tenéis una obra de mediados del siglo XIX en la que Dante está leyendo a algunos de sus amigos y mecenas estas primeros publicaciones de la Divina Cobra ¿vale? una obra escrita en verso escrita en italiano que en sí mismo es una proeza literaria no vamos a detenernos mucho en ese aspecto hoy y que es también algo muy novedoso que rompe con todo lo que hasta ese momento se había hecho hay muchos profesores que comentan o que piensan profesores investigadores que piensan que la Divina Comedia es una obra medieval yo con esto no estoy de acuerdo en el sentido de que aunque Dante vive el final de esa edad media él mismo con su obra tiene un importante rol en esa explosión en esa eclosión que hemos llamado el remantimiento los lectores de Dante ya no van a ser los lectores medievales van a ser los lectores sonacentistas y aún hasta hoy seguimos leyendo por tanto es una obra que sí que es cierto que reúne todo el saber que hasta ese momento la edad media había en la edad media se había consagrado pero ya es en sí mismo la puerta o el detonante de la siguiente etapa y por tanto siendo sus verdaderos lectores los grandes protagonistas del 480 y los grandes líderes del renacimiento tanto en el ámbito político como literario como artístico yo pienso que a Dante hay que considerarlo el primero de esta nueva era en breve en la librería agapea en diciembre parece que es el 2 de diciembre voy a dar una charla titulada Yoto y Dante en donde pues propongo un poquito esta con los dos uno en la pintura el otro en la literatura como ellos dos son la puerta donde se cruza una línea sin retorno o hacia una nueva era Bueno en la divina comedia perdón en la divina comedia Dante es el protagonista de la historia él es el que va a vivir esta experiencia por medio de la cual se le permite cruzar esa misteriosa frontera que llamamos la muerte para adentrarse en lo que sucede más allá en base a cómo has vivido es decir va a atravesar las puertas misteriosas que separan el mundo de los muertos pero él está vivo y va a ir recorriendo todos los lugares digamos a los que se puede ir después de la muerte que son en el contexto católico cristiano el infierno a los que han hecho el mal y no se han arrepentido lo volverían a hacer el purgatorio para aquellos que han hecho el mal pero se han arrepentido que se han arrepentido significa que han tomado conciencia de que lo que había hecho estaba mal y finalmente el paraíso a donde van los que han obrado conforme a la virtud en el caso del cristianismo a las normas morales o a las indicaciones que aporta esta tradición religiosa en este tipo un universo por tanto paralelo a nuestro universo pero que a la vez se va a conectar con distintos elementos de la tierra en una complejidad impresionante que no voy a desarrollar ¿por qué sucede este viaje? ¿por qué el protagonista Dante tiene la oportunidad de ir a donde no hemos podido ir nadie cruzar esa línea que separa la vida y la muerte? pues justamente la causa es de Adri la que va a salvar a Dante va a salvar a Dante de no echarse a perder ahora que no está ella logrando este prodigio este milagro que no debería suceder y que se va a elegir a Dante y se le va a dar esta oportunidad precisamente porque es poeta y no simplemente la va a tener él sino que cuando vuelva va a poder contarnos a los demás lo que pasa en aquel lado a lo largo de este viaje por estas tres regiones que he mencionado va a tener siempre un acompañante a lo largo de toda la Divina Comedia son tres acompañantes pero no son estrictamente uno para cada zona va a aparecer primero Virgilio que es el poeta latino autor de la Eneida en tiempos de Augusto que va a ser el guía de Dante todo el infierno y el purgatorio hasta llegar al último nivel del purgatorio en este último nivel del purgatorio va ya a aparecer Beatriz que lo va a recoger en este lugar y juntos van a subir y van a recorrer el paraíso y el último tramo vamos justo antes de la contemplación divina va a acompañarle San Bernardo de Clarabay la Divina Comedia empieza con estas famosas frases estos famosos versos que he hecho con bueno es que si no es que no puedo caer en la tentación de leeros nada de la comedia me lo he prometido Dante empieza la obra anunciándonos que él está perdido en una selva oscura y en mitad de esa selva oscura se le presentan tres fieras amenazantes y ver pronto en esta especie de paraje un poco irreal aparece que no queda claro si esto es un sueño o qué pasa aparece Virgilio que lógicamente en ese momento esto se supone que está sucediendo el año 1300 pues se supone que Virgilio lleva pues eso 1300 años muerto es como se puede aparecer el gran Virgilio bueno pues efectivamente se presenta Virgilio y es un poco el que lo aparta de estas fieras que están amenazando y lo va a conducir hacia esas puertas del infierno que va a cruzar para conocer lo que hay allí la pregunta es y por qué aparece Virgilio bueno Virgilio es un personaje que vive justo en ese tránsito entre nuestra era la era anterior a Cristo y la era después de Cristo y aunque como dice Dante ¿no? de haber conocido a Cristo había seguido su mensaje pero lo cierto es que no fue así y por tanto Virgilio no tiene acceso al paraíso él está en el limbo esto es importante lo de que no tiene acceso al paraíso no lo veáis desde un punto de vista religioso de una simbología más allá de si es justo o no es justo que los que no han conocido a Cristo vean al mismo no entráis en esa dinámica no os perdáis en los pericuetos de la razón porque entonces os perdéis de vista el símbolo ¿vale? y el símbolo está llevándonos por otro camino Virgilio estaba en el limbo allí tranquilamente descansando y se le presenta Beatriz que procede de ese paraíso como hemos visto porque ella está allí y va a ser ella la que le pida que por favor vaya hasta esa selva oscura en la que está Dante perdido y lo coja y lo lleve a hacer este recorrido por estos tres niveles del infierno puratorio y del paraíso como un don divino que se le ha sido otorgado ¿por qué lo hace Beatriz? bueno Beatriz también aparece esto hay que haber leído el conjunto final de la obra para entenderlo como una mediadora en realidad es la gran mediadora la gran intercesora de la humanidad que es María la madre de Jesús que se lo pide a Lucía que se lo dice a Beatriz que está sentada al lado de Raquel digamos así como que ilustre Beatriz que está con una serie de las más altas damas digamos por así decirlo de la corte celestial y Beatriz finalmente se lo dice a Virgil esto se relata en el segundo canto del infierno y está hablando Virgil y dice sus ojos relucían más que estrellas cuando bajó hasta el limbo y no empezó a hablar empezó a hablar muy dulce y suavemente y me dijo con su voz angélica oh alma generosa mantuana cuya fama perdura aún en el mundo y durará mientras el mundo exista mi amigo amigo fiel no de ventura está por el temor paralizado y aturdido en mitad de la ardua selva y me temo que pueda extraviarse o que yo llegue tarde a su socorro según lo que se dice aquí en el cielo parte ahora hacia allí y usa tu verbo hornado y cualquier medio que lo salve pues si lo ayudas me darás consuelo yo la que andar te manda andar te manda soy Beatriz vengo del sitio al que volver deseo amor me trajo amor hablarme hace aquí tenéis un dibujito que ilustra este diálogo entre Virgilio y Beatriz pensad que Virgilio como os he dicho en la historia de Roma lo tenéis que ubicar justo en tiempos de Augusto para quien escribe la Eneida justo Cristo es el año cero por decirlo entonces no llega a participar nunca del mensaje cristiano y supuestamente la comedia está aconteciendo en el año mil tres dice oh señora dice Virgilio oh señora de todas las virtudes por quien la especie humana al fin trasciende lo que está bajo el cerco de la luna wow y esto no está diciendo el amado Dante pero dime ¿por qué no tienes miedo de bajar hasta aquí desde el excenso y amplio lugar al que volverán sías? tan solo deben infundirnos miedo dice Beatriz las cosas que nos pueden causar daño las otras no hay razón para tenerlas Dios por su gracia me hizo de tal modo que vuestro gran tormento no me alcanza ni me quema la llama de este cuerpo no hay nada que la pueda le pueda hacer daño por descender de ese lugar divino a esa región más impura más oscura del luna aquí lo tenéis dibujado por Dove en un grabado bueno y empieza el viaje empieza el viaje por el infierno va de Propeón a lo mejor no lo vamos a explicar no voy a caer en esa tentación simplemente mencionar un poco el recorrido a lo largo de ese infierno que precisamente me llamaba siempre mucho la atención que es lo que más obras de arte ha generado la Divina Comedia son capítulos del infierno da que pensar aquí tenéis el plano que diseñó el gran Sandro Botticelli para ese proyecto inconcluso por desgracia de ilustrar la Divina Comedia imaginaos que hemos podido tener completamente ilustrada por Botticelli pero bueno tenemos este infierno aquí arriba están Dante y Beatriz que es Dante y Virgilio que van a cruzar la puerta del infierno y van a subir a la barca de Caronte y van a comenzar a descender hacia los niveles más profundos del infierno en los niveles más altos aquí en el Limujo lo que tenéis son las las penas digamos los pecados más leves y cuanto más vamos bajando hacia este embudo los pecados más graves no voy a explicarlo porque si no no se han fijado tenéis este plano tan bonito que además se usa en la película de Inferno basada en la novela de Dan Brown y por ejemplo Rodin también en una sola obra en una sola imagen consiguió plasmar todo el relato del infierno que hace Dante y fijaos que su pensador el pensador de Rodin su posición original es en el centro de esa puerta es el propio Dante contemplando la tragedia humana que va a sufrir esos castigos y esos terribles males por su propia culpa ¿no? porque no porque podía haberlo evitado por sí misma obras impresionantes como esta de Bouguero que nos hablan de esas terribles pasiones la ambición de la ira de todos los grandes males que han azotado a la humanidad y que ambos tanto Dante como Virgilio por ser seres compasivos no van a contemplar sin más que les va a causar un profundo impacto en el purgatorio aquí tenéis otra imagen de Broncino que refleja muy bien un poco los tres niveles ahí veis todavía los fuegos de Moloc los fuegos del infierno la isla del purgatorio ahí está la barca que le va a llevar hasta allí la luz de fondo que alude al paraíso pero también la comedia la tiene aquí en las manos Dante y la tiene abierta por el canto 25 del paraíso de manera que están presentes los tres niveles bueno en el purgatorio aunque el purgatorio en sí lo que es la montaña del purgatorio tiene siete niveles en realidad el purgatorio también tiene nueve partes como tiene nueve partes el infierno porque a las siete cornisas de la montaña se unen el antepurgatorio y el paraíso terrestre que es donde Dante va a encontrar a Beatriz y luego las siete cornisas cada una está en relación con los siete pecados capitales dentro de la tradición cristiana pero también con esta idea del amor que está de fondo son tres modos erróneos de amar tres modos incorrectos de amar el amor al mal ajeno es un amor incorrecto es fortarse poco en el amor y el exceso de amor por los bienes materiales que al final tú mueres y aquí se queda aquí tenéis una ilustración de una de estas cornisas en la que están los envidiosos que tienen los párpados cosidos veis también como Dante y Virgilio los miran compasivos mientras sufren un tormento que a diferencia del infierno no es para siempre no es definitivo y como digo estamos pasando por ahí la comedia a una velocidad impresionante se va a producir un cambio de guía en lo alto de ese purgatorio que en realidad es progresivo no es progresivo porque a Virgilio se les va a unir Estacio luego va a aparecer una figura femenina también misteriosa que es Matilda y finalmente la propia Beatriz Beatriz que todo el tiempo ha estado velando por ese recorrido que hace Dante contemplando a todos estos personajes que se encuentran en el infierno con los que se para hablar y le cuentan sus penas le dicen que le recuerden a los vivos no sé qué cosa y por fin la vuelve a ver el tercer encuentro os acordáis que nos faltaba cuando se vuelven a encontrar y fijaos que bonito lo cuenta en el purgatorio porque es justo antes de entrar al pie lo que ella desciende al paraíso terrestre que es la última cornisa del purgatorio y lo recoge y dice y el alma mía que ya hacía tanto no sufrió temblorosa en su presencia del estupor el dolorido encanto sin tener de los ojos la evidencia por fuerza oculta que no hay quien resista sintió del viejo amor la gran potencia de repente cuando era ahí en espíritu eso que llevaba tantos años sin verla porque había muerto y de repente todo ese amor renace y le dije a Virgilio como rama al viento tiembla mi alma toda entera conozco el rastro de la antigua llama mas Virgilio no estaba ya a la espera en el momento que aparece Beatriz Virgilio desaparece no pueden estar juntos pero es antes efectivamente pues por fin se produce este encuentro que es un encuentro bastante espectacular Beatriz llega con un cortejo con un carro tirado por una especie de grifo no vamos a detallar del que también se han ocupado numerosas obras de arte como podéis ver y de nuevo esa inclinación de Dante hacia esa superioridad espiritual de lo que representa Beatriz ante la que él se inclina o cuyo resplandor es tan potente que por un momento tiene que agachar la cabeza porque le deslumbra la luz de Beatriz aquí tenéis otra obra magnífica también para expresarlo en los Rafaelitas que nos ha acompañado toda la charla de nuevo y de esta obra que habíamos visto cuando le niega el saludo porque no era suficientemente virtuoso al otro lado tenemos el saludo verdadero el que verdaderamente vale la pena que es el que se produce en el purgatorio cuando Beatriz baja a buscarle ¿para qué? para llevarle a ese paraíso Beatriz contemplaba fijamente las eternas esferas yo apartando mis ojos del cénit los fijé en ellas en mi interior me transformé al mirarla igual que Glauco al degustar la hierba que lo hizo afín a los marinos dioses transhumanar no puede definirse perverba ni el ejemplo anterior baste a quien merezca un día la experiencia si yo era solo aquella parte última que me infundiste amor que el cielo riges lo sabes tú que con tu luz me alcaste bueno efectivamente Beatriz va a guiar durante todo el paraíso al que Virgilio no puede entrar Virgilio simboliza la razón y con la razón podemos llegar a conocer gran parte del universo pero hay una frontera que la razón no podrá cruzar hay que utilizar otras herramientas internas aquí tenéis numerosas y bellísimas obras que aluden a este nuevo guía que va a conducir a Dante por un espacio tremendamente luminoso que a diferencia del infierno y el purgatorio que allí encontrábamos penas y dolores y arrepentimientos por el sufrimiento que estaban teniendo aquí vamos a encontrar almas que están en una serenidad en una elevación acorde a su a su conducta a su virtud en la en la tenéis un ejemplar del paraíso bueno un ejemplar de la comedia abierta por el paraíso y comienza el ascenso Beatriz es ascensión en el infierno os he dicho que descendían descendían hacia el centro de la tierra después volvían a ascender por la montaña del purgatorio pero andando con los pies y con Beatriz en cambio va a ascender va a flotar va a ser ingrávido no estoy a saltar bueno en el paraíso de nuevo volvemos a encontrar nueve cielos que están divididos de nuevo en siete grupos que son los cielos de los planetas el cielo de las estrellas móviles y el cielo cristalino y luego vemos de nuevo también la presencia del número tres con la trinidad que finalmente será donde pulmine el día aquí tenéis por ejemplo estos frescos de casa máximo perdón me he puesto tan en Roma donde se refleja también todos estos encuentros con personajes distintos que va a tener Dante acompañado de Beatriz en su paseo por el paraíso en esta obra de Cristóbal Rojas es pura luz es puro poder traslúcido de estas criaturas elevadas nobles que apenas pesan porque están libres de cargas en su pensión se encuentra con personajes femeninos masculinos mujeres notables como Picarda y Constanza Imperatriz y también por supuesto con todos los santos teólogos no vamos ahora a detallarlos que van a ir haciéndole preguntas a Dante como una especie de exámenes a los que él tiene que contestar haciendo gala de ese conocimiento que hemos dicho que había acumulado y finalmente más allá de lo humano con las jerarquías angélicas que son la antesala del encuentro con Dios tenéis los últimos grandes personajes que va a encontrar que son Pedro Pablo Juan para llegar finalmente de la mano de Beatriz al Empirio a todas esas regiones tan difíciles de describir en un mundo materialista como el nuestro y allí como ya han anunciado aparecerá el tercer guía hemos dicho que Beatriz estaba en compañía de la Virgen cuando empieza el proceso cuando llegan a la Virgen San Bernardo de Clarabay le sustituye y guía en último tramo a Dante pero me voy a quedar un poco con Beatriz si nos importa en vez de terminar con San Bernardo lo dejo ahí porque así es como es el texto pero me quedo con la idea de Beatriz que le está enseñando a Dante en estas imágenes tanto miniaturas como frescos lienzos esculturas por todo el mundo encontramos una y otra vez esta figura de esa Beatriz sublime luminosa señalando hacia arriba señalando hacia el cielo esta obra de Dante Gabriel Rosetti que nos ha acompañado a toda la charla este pintor se llama amor ese ángel que decían que le llaman el ángel es el eros y que es el que pone fin a la comedia el último verso de la divina comedia justamente está relacionado con esta idea amor que mueve al sol y a las estrellas amor que está más allá del amor de una pareja también se puede ennoblecer y vivir lo más elevado posible siempre pero el amor del que ha estado hablando en todos estos cantos y poemas y aventuras que ha vivido para llegar hasta lo alto se estaba refiriendo al amor como nos olvidamos al amor que es la esencia misma del universo y que si ahora retomamos la idea que os he comentado al principio ese amor místico porque le llaman modo místico el amor que representa esta relación de Dante con Beatriz porque es un amor a lo que hay de divino en el universo y a lo que hay de divino en nosotros por eso Beatriz es un ser de luz por eso es un ser inmortal por eso es un ser que cada uno de nosotros puede encontrar a su Beatriz con independencia o sea hombre o mujer puesto que ella es un símbolo de algo que está más allá de esta vida cotidiana material pragmática en la que tenemos que desenvolvernos en el día a día pero que para trascender más allá de ese límite que nos pone la muerte hemos de encontrar hemos de descubrir el secreto de quién es realmente Beatriz un secreto que os invito a seguir indagando a través de la literatura de la filosofía de como dice Dante estudiar cuanto podáis para ir al encuentro de esa Beatriz para que en algún momento podamos realmente como hizo él encontrarla en esa región y contemplar a través de sus ojos el misterio eterno que subyace más allá de la creación divina muchas gracias espero que hayáis disfrutado yo lo he hecho muchísimo preparándola y ahora mismo también acompañándose en este viaje os invito a seguir explorando mi canal a estar atentos que volveré a poner nuevos vídeos en breve sobre temáticas relacionadas y nada más que desearos un feliz fin de semana de la vida desde la vida y nada más un feliz fin de semana